un hombre que se hace llamar john se encuentra sintiendo el peso de la supervivencia sobre sus hombros cuando le revelan el sitio donde está presente es un purgatorio un lugar que según la teología católica es donde las almas de los muertos hurgan sus pecados antes de alcanzar la gloria un tipo llamado peter va a guiar a john para ayudarlo en la supervivencia contra unas entidades que se asemejan bastante a los icónicos personajes de la cadena de fastball entertainment pero con algunas características y deformidades y radian una actitud agresiva bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre dormitavis un fnaf and game con una historia bastante perturbadora espeluznante e incluso repugnante en esta oportunidad conocerás un resumen y explicación de los hechos ocurridos en el videojuego el antagonista de esta historia llamado garvey wright sufre una burla por parte de su hermano llamado john junto con otro grupo de niños en un restaurante llamado cage bears family diner debido a su condición física en el que se presume que ha nacido con una anomalía congénita para quienes no están familiarizados con este término significan pocas palabras y hubo un problema que afectó en la formación de la estructura que da forma a su cuerpo y los niños junto con su hermano se burlan de su condición lo que genera como producto en garvey que tenga conductas propias de un asesino queriendo acabar con las vidas de todas aquellas personas que se han burlado de él y a shame a shame a shame a a a No, 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 no. Cabe destacar que el dueño del local tiene por nombre Alex Wright, quien también es el hermano de John Wright y Garvey Wright. Un 17 de marzo, antes de la apertura de Fredbear's Family Diner, Garvey comienza con sus asesinatos. El cadáver de una de sus víctimas, llamado Jane, lo deja en el basurero detrás del restaurante Cakebear's Family Diner. Just so, so easy. All I had to do was surprise him. He couldn't even fight back. I dragged him into my purple car and brought him to my basement. He blew it out real quick. The human body is hilarious. So fucking pathetic. Donde después de que hayan descubierto dicho cadáver, el restaurante termina por cerrar. Luego, Fredbear's Family Diner abre sus puertas en 1983, donde Garvey tiene dos nuevas víctimas, quienes pertenecían al grupo de amigos de su hermano. El 5 de julio, arrastra a una mujer de 15 años llamada María a la trastienda de Fredbear's, donde la asesina y la mete en un traje. Oh my god! This is most certainly beginning to be... fun! There was this hot 15 year old that was part of the kids friends group. Ah... You know, it was fun. She screamed, screamed, but nobody heard. It was so much fun. She's in one of the suits now. Just a little more time until Fredbear's is going down as well. But hey! I'll find my ways to catch her with the others. A este punto, queda en evidencia que el personaje tuvo un declive de su estado mental. A tal punto, que sus actos y pensamientos cambiaron a la de un homicida que demuestra no tener remordimientos por sus acciones. Todo esto, causado por el abuso, trauma y mala experiencia que tuvo al vivir por el bullying generado a causa de la anomalía congénita con la que ha nacido. El 8 de julio, le paga al tipo con la máscara de Foxy para meter al niño llorón, que aquí es conocido como Kyle, en la boca de Fredbear. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Oh my god, incredible! It took five dollars to make a teen put his little brother into the mouth of the Fredbear suit. All the blood. Ha 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 ha! It was wonderful! lo que resulta en el cierre del restaurante donde después la policía encontraría el cadáver de maría en 1985 se abre el restaurante freddy fastball pizza donde garby termina matando a cuatro niños donde la policía no tiene sospechas de quién ha sido ni mucho menos la razón del porqué y ya no hagan at this rate they'll never find out that it's i've been snooping around a little bit and i've heard people complaining about the smell in that place the staff has apparently not even noticed the corpses yet this is great really great soon so no find them en 1987 se abre otro restaurante de freddy fastball pero lamentablemente cinco niños son asesinados y el guardia de seguridad llamado jeremy fitzgerald desaparece donde se presume que garby acaba con él debido a que ha descubierto los cadáveres de los niños donde después lo coloca en el interior del traje de cake beer five more out of the way however i think i might have a problem i think that um that that fritz guy i think he's on to something he neatly investigated the parts in service room today thankfully he didn't find them he would have framed me needless to say this might be a problem in the future he found the bodies i didn't have much of a choice so so i knocked him out i didn't want to do this i can't have anyone interrupt my plans all of john's friends are dead so now just john himself is left i knocked put fritz out and put him into the cake bear suit they stupidly kept it in the back i dumped him into the crawl space after putting him in the suit if the moisture down there doesn't snap the locks and the panic he will have when waking up surely will it's just john left además se le suma también el hecho de que el error de un animatrónico provocó que un niño pierda su lóbulo frontal en 1993 la policía sospecha que los asesinatos llevados a cabo son causados por garvey wright debido a que ha tenido un comportamiento sospechoso cuando se le preguntó sobre los asesinatos pero al tener una carencia de pruebas no le han hecho cargos por homicidio en esta misma fecha de 1993 la última pizzeria de freddy fashburg es cerrada una semana después de que el hermano menor de alex wright peter wright ha desaparecido donde garvey acabaría con él presuntamente metiéndolo en golden freddy y y y Ha sido 11 años desde que empezó y nadie ha suspecado una cosa hasta ahora. Mi hermano bailó me, sabe lo que hice. La policía me preguntó sobre los muros hoy y creo que me ha hecho un maldito. Si no me hagan ridos de Peter, él va a tener me lockedado. No quería que esto vaya a lo largo de la familia, pero... Do I really have a choice now? Sorry. That's it. He's dead. Except inside the yellow bursuit. But John... John's still alive. I don't know how long it will take me to find him, but I will. He will not like what happens next. Un tiempo después, se abre un nuevo edificio de Fastbear Entertainment, donde los dueños terminan por contratar a John para que trabaje ahí. No se sabe con exactitud la razón del por qué decidió estar en este puesto, pero pronto por alguna extraña razón, lo que parece ser una multitud de personas, deciden quemar Fastbear Fright, donde lamentablemente, John moriría en el interior quemado vivo. El final malo del juego muestra que la fecha de su muerte ha sido en 2017, lo que resulta extraño, ya que Fastbear Fright requería de un vigilante nocturno en 2023, a menos que en este fangame la apertura del mismo haya ocurrido antes. Luego, John desperta en un entorno oscuro y perturbador, donde un mensaje grabado proveniente de Peter Wright, su hermano, quien también revela que era un ex vigilante nocturno de Freddy Fastbear, le revela que actualmente se encuentra en un purgatorio eterno, donde el entorno es similar a Fredbear's Family Diner, debido a que la memoria de John le ha dado forma a este lugar, por lo que probablemente se vea como una mezcla de donde trabajó o vivió por última vez. Peter, en un momento, le menciona que quizás John nunca lo ha visto, algo extraño ya que prácticamente son hermanos, lo que deja en evidencia que con el pasar del tiempo, las entidades que aquí se encuentran pierden el reconocimiento en los demás de a poco. También le menciona a John que le otorgará información útil cuando ellos despierten, y con ellos se está refiriendo a sus amigos de la infancia. Lo anterior deja en evidencia que los animatónicos y entidades que aquí se encuentran, son los amigos que tenía en su niñez, quienes han sido asesinados por Garby. Peter explica que sus amigos se van a dirigir hacia la oficina desde un lado hostil, donde confirma que no sabe exactamente qué les pasó a sus espíritus, estando actualmente desordenados, rotos e inestables mentalmente. Le dice a John que él es un fantasma adulto desarmado, convirtiéndolo en una comida potencial para ellos, viéndolo como una oportunidad de supervivencia. Peter le da instrucciones todas las noches para sobrevivir ante distintas amenazas, donde revela que sabe el comportamiento de muchos, ya que, anteriormente, ya ha estado en el lugar de John. Le dice que él es el único capaz de liberar a todos los que se encuentren aquí, y que estas diez noches en el lugar definen si hay libertad o solo estar en el prugatorio. Le implora a John que por favor no estropee esta oportunidad como él lo hizo. Todos estos niños pequeños están atrapados aquí, deambulando como monstruos mecánicos sin otra opción que intentar matar. El plan de Peter es encontrar una cinta todas las noches, que según él, es el boleto de salida de este lugar. Es por eso que en todas las grabaciones siempre le recuerda que busque las cintas en las cámaras. Existirán noches donde algunos de estos amigos de John no se presentarán, y otros sí, donde Peter explicaría que el ciclo de sueño de ellos está desordenado, diciendo que algunos despiertan y se duermen en puntos completamente diferentes. Más adelante le revela a John que el sueño de muchos se está viendo afectado, debido a las fuertes pisadas de un personaje extraño, por lo que investigaría a fondo el origen de estos ruidos. Luego se da cuenta de que la fuente de estas pisadas es de nada más ni nada menos que las de Garvey, quien finalmente ha llegado al purgatorio. Esto afecta enormemente a Peter, volviéndolo histérico, confirmando con sus palabras que debido a su presencia los va a borrar a todos, sin descansar hasta que haya eliminado a toda entidad que aquí se encuentre. Le menciona a John que lo ha visto romper a todos los fantasmas en pequeños pedazos, confirmando que es lo más aterrador que ha visto. Se despide de John al mencionar que está viendo a Garvey mientras está escondido en las cortinas, pareciendo que lo va a encontrar. Sus últimas palabras constan de decirle que recoja las llaves. Luego en la última noche tendrá un encuentro cercano contra Garvey, intentando sobrevivir hasta las 7 am. Luego de lograr superar el enfrentamiento, una pequeña cinemática aparecerá, donde un alma le dice a John que aún le falta un último desafío, mencionándole que debe encontrar las llaves para que pueda pasar al otro lado. Luego de enfrentar una onceava noche, y ser testigo de los crímenes llevado a cabo por Garvey en una presentación de cartón, donde también encuentra la última llave, tendrá que enfrentarse a Cakeville en su correspondiente restaurante, como si se tratara de revivir los recuerdos del pasado. No está del todo claro el cómo es que ha llegado aquí. Quizás es un segmento del purgatorio donde Cakeville y Puppet aún estaban vivos, pero eso no es lo importante de momento, sino lo que se muestra después, que son los diarios que hemos visto al comienzo del vídeo con las correspondientes conexiones. En un acto siguiente se muestra el cofre misterioso que aparecía en FNAF 4, primero apareciendo abierto para luego aparecer cerrado. Todas las entidades aparecen en este apartado, haciendo una clara referencia a que sus almas al fin y al cabo, después de todo lo ocurrido anteriormente, han podido ser liberadas. Garvey aparece en el fondo con su ojo brillando, lo que demuestra que su alma no ha sido liberada, encontrándose actualmente aún en el purgatorio o en el infierno, sufriendo por todos sus crímenes hechos anteriormente. Para ser honesto con ustedes, después de la noche en que John enfrenta a Garvey, todo se vuelve confuso de cierta forma, ya que no se sabe en qué momento John comienza a ver la presentación de cartones, y mucho menos explicar el cómo fue que ha llegado en la escena del restaurante Cake Beer's. Tal vez se trataba de los recuerdos de un empleado en 1982, cuando aún estaba de pie en local, aunque esto no está confirmado, siendo simplemente una teoría. Pero a pesar de las confusiones antes presentadas, el final sigue siendo el mismo, y es que estos niños han podido liberar por fin sus almas, al igual que John y aparentemente Peter también. No se sabe cómo es que Garvey ha muerto para aterrizar en el purgatorio después de la novena noche de John, ya que en ningún momento del juego explican cómo murió en la vida real como para terminar aquí. Tuvo que haber sido en una fecha cercana al 2017, ya que prácticamente aterrizó nueve días después en el purgatorio, luego de la muerte de John. Hay comentarios que dicen que Garvey murió de la misma forma que William Afton en la serie original, desmantelando a los animatrúnicos, liberando el alma de los niños para luego ser acorralado, entrar en Spring Bonnie y morir por la inestabilidad del traje, y que después es afectado junto con John en el incendio de Fasfer Fright. Pero algo no cuadra. Si murió junto con John en el incendio, ¿cómo es que no apareció Garvey al mismo tiempo que John en el purgatorio? ¿Será que Garvey quedó agonizando y tardó en morir? Esto no es aclarado en el juego. Solo se sabe que llegó en la noche 10 según lo indicado por Peter en la grabación. Claramente Garvey sentía una sensación de placer al matar a sus víctimas, pero no solo acabando con sus vidas en la forma física, sino que también quería deshacerse de ellos en el purgatorio. ¿Pero de qué se compone este placer de querer matar? Está más que evidenciado que el placer proviene principalmente del odio en contra de las personas que lo maltrataron y humillaron. Esto dejando en evidencia que todo ha pasado por el acto de burlarse de una persona a quienes consideraban diferente. Que en esta ocasión sería por una anomalía congénita. Esto puede ser visto como una enseñanza, siendo claramente una referencia al dicho de que la violencia genera más violencia. La violencia verbal hecha por John y sus amigos generó la violencia física por parte de Garvey, que a fin de cuentas resultó en una masacre de homicidios a través de los años. Existen casos de la vida real en que un niño víctima de bullying es transformado en un ser que irradia odio hacia los demás, a tal punto de convertirse en lo peor. Si John y sus amigos no le hubiesen hecho una violencia verbal a Garvey, él nunca hubiera cometido violencia física. Es por esto que nunca debemos ejercer la violencia en ninguna de sus formas, porque recuerden que siempre recogerás lo que siembras. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Este ha sido el resumen y explicación de Dormitavis. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!